Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a María Casa y la entrevista va específicamente dedicada a las mujeres porque vamos a hablar sobre nutrición en la mujer. Concretamente esta entrevista va a estar estructurada en cuatro partes aquí en YouTube que la primera va a ser sobre aspectos generales de nutrición en la mujer y cuáles son las diferencias con respecto a la nutrición en los hombres. Después vamos a ver también cómo perder grasa específicamente dedicado a mujeres luego cómo ganar masa muscular y por último vamos a ver cómo se relaciona el ciclo menstrual con todo esto. También va a responder preguntas por ejemplo como si influye el uso de la píldora anticonceptiva que al final va a cambiar todo esto y puede que suponga cambios en cuanto a la nutrición en la mujer. Esta es la primera parte de la entrevista y vamos a ver los aspectos más generales y más básicos y cuáles son las diferencias entre la nutrición en una mujer y en un hombre. Y también vamos a intentar dar un mensaje para quitar algunos miedos sobre todo a la comida y al entrenamiento que existen en algunas mujeres y que la verdad que están limitando muchísimo a este tipo de chicas. Así que como digo siempre esto es parte de una entrevista y si no quieres verla en vídeo y quieres por ejemplo escucharla completa como si fuera un programa de radio voy a dejar enlaces en la etiqueta y en la descripción y también voy a dejar enlaces a un listado que tengo en mi web en la que van a salir todos los vídeos de la entrevista o directamente el podcast. Así que si queréis ya sabéis dónde podéis y sin enrollarme más dentro vídeo. Bueno pues estamos aquí hoy con María Casas que la conoceréis por Audiofit, por el Power Explosive Team, por un montón de sitios y por sus redes sociales y vamos a hablar específicamente sobre nutrición en la mujer. Bueno pues lo primero María, darte las gracias por haber aceptado la entrevista. Sé que ha sido un proceso largo al final para que nos coordinemos y podamos citarnos y hacerla pero al final lo hemos conseguido y aquí estamos. Y bueno, yo te he presentado muy sumeramente y no me gusta a mí ser quien presenta a las personas porque al final yo te conozco por las redes sociales simplemente. Entonces lo que quiero es que tú nos digas quién eres un poco, a qué te dedicas, cuál es tu historia y otra cosa que siempre pregunto que es ¿por qué crees que te he invitado al podcast? Ostras, creo que la pregunta más difícil va a ser esa, de toda la entrevista. Bueno pues mi nombre es María Casas, soy farmacéutica, asesora nutricional y me considero una persona implicada en el mundo de la divulgación a nivel de nutrición y salud. ¿A qué me dedico? Pues bueno, soy farmacéutica, trabajo en oficina de farmacia y todo esto lo llevo paralelo a mis asesorías nutricionales y divulgación a nivel de charlas, formación online, etc. Y bueno, la verdad es que mi pasión es la nutrición, la alimentación y sobre todo mi sueño ha sido y es ayudar a las personas a aprender a comer y alimentarse mejor. Creo que desde que somos pequeños no nos han enseñado lo que tenemos que hacer a nivel de nutrición, cómo alimentarnos correctamente para llevar a cabo un estilo de vida saludable y sobre todo a prevenir muchísimas patologías que están asociadas con una mala alimentación. Entonces eso es como mi sueño y la verdad es que estoy muy feliz porque lo estoy cumpliendo, así que... Y bueno, pues supongo que me habrás visto por redes sociales, sobre todo igual por el Power Explosive Team y habrás contactado conmigo por eso, supongo. Bueno, te he visto ahí en Audiofeed y he visto que en general explica bastante bien y además suele hacer una cosa que me gusta que es que explicas cuando comentas algo, explicas la base fisiológica y luego ya explicas por qué da el consejo práctico y creo que de esa manera se puede entender muy bien y además que digamos que amplía un poco más el conocimiento la gente que consume el contenido porque a ti te puedo decir, te viene bien que comas más hidratos antes de que tengas la regla. Vale, pero ¿por qué? Porque eso me lo puede decir cualquiera. Entonces, que expliques eso, la verdad que viene bastante bien ese tipo de cosas. Claro, es que a mí me gusta siempre explicar el porqué de las cosas porque es lo que tú dices, cualquier persona te puede decir, haz esto, haz lo otro, pero no tenemos conocimiento de causa y yo creo que para hacer una cosa y estar convencidos y seguros de lo que estamos haciendo es saber el porqué. Entonces, yo creo que es básico y sobre todo tener en cuenta que como he dicho, casi nadie sabe cómo alimentarse correctamente y el porqué de las cosas a nivel de fisiología, biología, o sea, no tiene todo el mundo por qué haber estudiado biología básica. Entonces, considero súper importante siempre desmigajar todo y hacerlo todo más mascadito para gente que no tiene ni idea. Y para que así, digamos, que puedas comprender el todo, es decir, que puedas comprender el porqué lo haces y puedas decir, pues igual en este caso, concretamente en mi caso, no es adecuado hacer esto y no te tomen las recomendaciones como algo general, ¿no? Eso es, sobre todo siempre insisto en que, a ver, hay recomendaciones que se establecen como generales, pero no se puede establecer estas recomendaciones como universales, es decir, aplicables a todo el mundo porque cada sujeto es un mundo, no solo a nivel de fisiología, sino a nivel de estilos de vida, a nivel de qué se dedica, qué hace en su día a día, cómo entrena, su nivel de entrenamiento, o sea, hay tantos factores que entran en juego que es imposible decir que eso te vaya a funcionar a ti, pero sí que te puede ayudar a guiarte y establecer unas bases. Claro. Bueno, pues vamos a ir empezando ya con las preguntas más en sí de la entrevista y lo que quiero es estructurarla primero empezando por unos aspectos generales de la nutrición específicamente en la mujer, luego un poco sobre la pérdida de grasa, luego un poco sobre hipertrofia, si da tiempo ya todo, y después vamos a centrarnos también en cómo puede afectar la menstruación, bueno, el ciclo menstrual a todo esto. Entonces voy a empezar con aspectos generales de nutrición y algo de entrenamiento en la mujer. ¿Y cuáles crees que serían las principales diferencias que existen en cuanto a alimentación entre hombres y mujeres? Vale. Tenemos que partir de la base que la composición corporal entre un hombre y una mujer es totalmente diferente en el sentido de que un hombre primero va a ser más grande que una mujer suelen ser más grandes, más altos, pesan más y suelen tener más cantidad de masa muscular. Esto va a influir en las necesidades energéticas, ya que estas están directamente vinculadas con su metabolismo basal y el metabolismo basal viene directamente pautado por el músculo. Entonces, al tener mayor masa muscular, más necesidades energéticas. Eso por un lado. Y por otro lado, las mujeres tienen mayor cantidad de grasa no esencial. Esto desde un punto de vista biológico tiene un sentido porque al final una mujer, aunque siempre lo digo porque suene muy mal, pero sí está destinada a nivel biológico para tener hijos. Entonces, está preparada en caso de que haya una fecundación durante su edad fértil. En cada ciclo la mujer se prepara para una posible fecundación y un desarrollo de un nuevo ser. Entonces, la mujer va a tener mayor cantidad de grasa y esto va a determinar que las mujeres utilicen más la grasa como sustrato energético a nivel de entrenamiento, mientras que los hombres, por ejemplo, utilizan mejor los carbohidratos. Eso como pautas generales. Aparte, las mujeres se ha visto que tienen una menor tasa de degradación proteica posentrenamiento. Entonces, son más eficientes en la conservación de la proteína. Entonces, no necesitan tanta cantidad de proteína. Podríamos resumir que los hombres necesitan más energía, más proteína y más carbohidratos frente a las necesidades de la mujer. En general, entonces, requerís menos energía y soy más eficiente. En realidad, en las épocas pasadas se supone que esto ha beneficiado a la mujer. Quizás ahora, como tenemos la comida nada más con abrir el frigorífico, es un poco putada porque cuesta comer menos. Pero en el pasado era un beneficio, ¿no? Claro. Desde un punto de vista evolutivo, la mujer era mucho más eficiente, metabólicamente hablando, porque era más resistente a periodos de ayuno prolongado. Entonces, podía preservar la vida y podía asegurar, pues eso, poder procrearse, claro. Claro. Al final, el objetivo de todo es ese que dices. Y bueno, una vez que conocemos aquí estas pautas básicas en cuanto a las diferencias, ¿cuáles crees que son los principales errores que suelen cometer las mujeres en su dieta y en el entrenamiento? Tantísimos. O sea, es que hay tantos mitos fuera, o sea, hay tanta información en internet que es, o sea, hay mucha basura que se lee y se divulga muchísimo y hay muchas veces que la gente, como, a ver, yo entiendo un poco el tema del intrusismo, porque la gente dice, o es que estás hablando de nutrición y no tienes ni idea. Vamos a ver, yo eso lo puedo entender cuando la persona está diciendo auténticas barbaridades, que hay muchísimas personas, sobre todo a nivel de redes sociales, que hablan sin saber y, claro, personas que tienen cuerpazos hablan de nutrición sin tener ni idea y están diciendo unas burradas que, claro, es que como yo estoy tremenda, pues te va a funcionar a ti. Volvemos a lo que he dicho al principio, que una cosa le funciona a una persona no quiere decir que te vaya a funcionar a ti, o sea, quiere decir que cada persona es un mundo. Y entonces tú vas a responder de forma diferente. Entonces, hay muchísimos mitos, pero sobre todo se tiene una carbofobia tremenda, o sea, desde un punto de vista nutricional, una carbofobia tremenda, creen que tienen que consumir poquísimas calorías, tienen muchísimo miedo a comer, o sea, creen que van a engordar por comer y no entienden que necesitan comer para ser mucho más eficientes. Y lo que suele hacer una mujer nada más empezar a entrenar es, primero, coger cargas muy bajas porque, claro, temen ponerse fuertes. Y yo, a ver, queridas, si fuese tan fácil ponerse fuerte, o sea, vamos, yo sería muy feliz, ¿sabes? O sea, y habría muchas chicas que estarían más fuertes de una forma mucho más fácil. Y no es así, o sea, es un proceso muy largo que exige mucha dedicación y una mujer, desde un punto de vista biológico, a nivel hormonal, no va a facilitar que desarrolle tanta masa muscular como un hombre. No va a ser posible. Entonces, por un lado, tenemos mucho miedo a comer, sobre todo en gran cantidad, en gran cantidad. Hablo de, si le pones a una mujer una dieta de más de 1.500 calorías, ya dice que está comiendo mucho. Imagínate por encima de 2.000. ¡Buah! Se va a poner tremenda. Y aparte, tienen un miedo horrible a los carbohidratos. Pero horrible. O sea, carbohidratos por la noche. ¿Qué me estás diciendo? Me va a poner como una vaca. O sea, tienen muchísimo miedo a los carbohidratos y a comer. Y luego, en el tema del entrenamiento, a las cargas altas. Y es como todo al revés. O sea, es como que tienen que hacer todo al revés. Y por eso es muchas veces que mujeres, las mujeres progresan mucho más lento que los hombres. Porque no hacen las cosas bien desde un principio porque tienen miedo. O sea, porque no se lo creen. Lo tienen tan interiorizado y lo tienen tan metido dentro que no se lo terminan de creer. Aunque hay veces que lo saben y se lo han explicado. Ya varias personas no se lo terminan de creer. Porque se lo han metido tanto en la cabeza que no son capaces. Y les cuesta. Y te lo digo porque tengo muchísimas clientas que siguen el mismo patrón. Es que me has puesto mucha comida. Es que voy a engordar. Y yo, no, espérate. Espérate dos semanas. Y si en dos semanas no has respondido, hablamos y lo modificamos. Y casi siempre responden bien. O sea, y dices, ¿por qué? Entonces, por eso yo creo que es tan importante divulgar e informar. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, la mayoría de veces que a mí alguna chica me dice, estoy comiendo esto, esto y esto, así. Y que lo empiezas a decir, joder, no llegan ni a mil calorías. Y dice, y no adelgazo. Y estoy comiendo esto. Y digo, es que el problema es que estás comiendo demasiado poco. La mayoría de las veces lo que tienen que hacer es pasarse un tiempo comiendo más. Y luego sí, quizás volvés a bajar las calorías porque tienen que entrar en déficit calórico. Pero el problema es que están tan adaptadas a comer tan poco que ya, por mucho que hagan, no tienen margen para tener un déficit energético, digamos. Eso es. Y es que ya habrá tiempo de pensar que hay poca comida. O sea, de verdad, no tengas prisa. Ya cuando haya que pasar hambre, ya se pasará. Y luego, en cuanto a las cargas, directamente es que tienen miedo a entrenar con cargas. Que tú las ves y dices, yo voy a ir al gimnasio pero solo a clases o solo voy a ir a hacer bici, a montarme en la cinta y hacer un poco de lística. Y ya está. Y sobre esto, precisamente, es sobre lo que quiero hacer la siguiente pregunta. Que es que, ya hemos dicho, tienen miedo a ponerse fuerte, a ponerse masculina. Yo no lo sé. ¿Crees que en algún momento está justificado este miedo? A ver, yo creo que, a ver, justificado no, pero sí que las entiendo. Porque yo he estado en esa posición. O sea, yo he estado en su situación y cuando yo empecé, yo pensaba que entrenar fuerza traía una serie de consecuencias. Primero, que era mucho más fácil lesionarte porque si te ibas a coger una pesa, te ibas a lesionar. Y eso al final no tiene sentido porque te vas a lesionar cogiendo una carga baja que cogiendo una carga alta si no sabes hacer el ejercicio. O sea, primero perfecciona la técnica y luego vas subiendo la carga. Pero tienes el mismo riesgo de lesionarte. De hecho, es gracioso porque la gente suele lesionar más fuera del gimnasio que en el gimnasio. Pero porque ahí haces un movimiento tan controlado y tan interiorizado que es muy difícil lesionarte. Entonces, no hay que tener miedo a las cargas altas. Y luego, también hay que saber lo que va a pasar después de entrenar. Una mujer piensa que cuando va a entrenar fuerza se va a poner como un culturista o como un hombre. Pero no es cierto. Una mujer cuando entrena se va a tonificar como ella dice. Va a tener ese cuerpazo que está buscando. Y no lo saben. Simplemente hay que hacerlas entender qué es lo que va a pasar. Que es muy difícil ponerse como un hombre, de verdad. Entonces, yo diría que con cardio evidentemente esto no va a pasar. O sea, yo es que anda que no habré escuchado de no, no, yo corro y se me levanta el culo y tonifico yo. Vamos a ver. Eso no va a pasar. Y además, no puedes tonificar si no tienes masa muscular. Entonces, también transmitir este tipo de cosas. Que es que no lo saben. Es que no saben lo que... O sea, no tienen conocimiento. Claro, el concepto, digamos, de tonificar al final sería que tiene, digamos, el cuerpo más duro. ¿Por qué está más duro? Porque tiene menos grasa y más masa muscular. Si tiene menos grasa, pero no tiene masa muscular debajo. Es como si, digamos, tiene un cojín lleno de piedra, toca el cojín y está duro, está tonificado. Pero si le quitan las piedras ya no tiene masa muscular adiós a la tonificación, ¿no? Entonces, no vas a conseguir esa tonificación únicamente haciendo cardio. De alguna forma tienes que decirle a tu cuerpo, vale, necesitamos músculo. ¿Y cómo se lo va a decir? Entrenando con cargas, ¿no? Eso es. Y además es que a las mujeres también les gusta comer. Quiero decir, yo siempre les digo, ¿queréis comer más? Pues entrenar fuerza y generaréis unas adaptaciones que os permitirán comer más. Es que es maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, hay algo que se puede aquí no malinterpretar, pero sí que puede confundir a mucha gente. Y es lo que hemos hablado del entrenamiento con cargas altas. Porque al final las cargas altas no van a ser las mismas para mí o para mi vecino, ni tampoco para un hombre o para una mujer o para ti y para tu vecina. Entonces, ¿cuál sería el concepto de entrenar con cargas altas, como comentamos, en el caso de una mujer? Es trabajar intenso. O sea, es simplemente entrenar intenso, coger una pesa y, o sea, coger un peso que suponga un esfuerzo para ti. No hacer ejercicio aeróbico con mancuernas de colores. O sea, se trata de coger un peso que genere un estímulo suficiente para generar estas adaptaciones que estamos buscando para generar masa muscular. Es tan sencillo como eso. Evidentemente, el cuerpo se acaba adaptando, entonces necesitas cada vez más cargas. Pero no es un peso definido. El peso lo define tu cuerpo y la progresión que estés llevando. ¿Y crees que el principio sería parecido al de los hombres? Es decir, entrenar relativamente cerca del fallo para que la serie sea efectiva. Hombre, depende del objetivo, pero efectivamente cuando tú buscas ganar masa muscular, puedes entrenar. O sea, hay varios protocolos de entrenamiento. Tú puedes entrenar fuerza con rangos de entre 3-6 repeticiones y generar adaptaciones que aumentan la masa muscular. O trabajar en rangos de hipertrofia entre 6 y 12 repeticiones. Y también generar adaptaciones para ganar masa muscular. Es decir, se ha demostrado que entrenando entre esos rangos se puede generar el estímulo para ganar masa muscular. Entonces, esto se aplica tanto en hombres como en mujeres. Igual. Claro, pero más allá del rango, lo que quiero decir, si tú, por ejemplo, coges un par, más allá del rango de repeticiones me estoy refiriendo. Quiero decir que si tú, por ejemplo, coges 10 kilos y con 10 kilos podrías hacer 30 repeticiones y haces 10, ya no es un estímulo efectivo. Si tendrías que hacer a lo mejor 25, si puedes hacer 30, pues que hagas de 25 para arriba, vaya. Vale, estamos hablando de, vale, RPE, ¿no? De intensidad y, vale, pues sí, trabajar cerca del fallo muscular. Pero evidentemente también depende de la modalidad deportiva. Si tú eres una persona que entrena tipo powerlifting, no te interesa llegar al fallo muscular. Mientras que si te interesa algo más a nivel estético, más tipo bodybuilding, pues sí que te interesa más trabajar alrededor del fallo. Claro, hacerlo más de forma estratégica y pensando en los objetivos. Eso es. Y hasta aquí esta primera parte de la entrevista con María Casa. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y en la segunda parte vamos a ver más específicamente aspectos relacionados con la pérdida de grasa para mujeres. Vamos a ver cuáles son las calorías que tienen que tomar, la selección de los alimentos e incluso algunos consejos para evitar esos antojos que tienen antes de la ovulación normalmente. Simplemente deciros que es una entrevista muy buena y además hecha hacia una mujer que lo ha vivido en sus propias carnes, por lo que eso le da más valor todavía y os recomiendo verla. Si os gustan este tipo de vídeos podéis dejarme una manita arriba, si no también podéis dejarme la manita abajo para que lo sepa o un comentario diciéndome lo que pensáis de ello. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!